La empresa de transporte de Libertadores despachó sus buses hoy hacia el centro del país sin ninguna novedad por un supuesto paro armado del ELN. En las horas de la tarde se conoció que al parecer mañana no habrá despacho por amenazas. La empresa de transporte de Libertadores que cubre las rutas desde Arauca hacia el centro del país despachó sus buses normalmente a cada una de las ciudades donde tiene ruta. Los pasajeros llegaron en horas de la tarde a comprar sus tiquetes con el fin de viajar a sus ciudades de origen luego de conocerse una llamada telefónica a la empresa de Libertadores por parte de la guerrilla del ELN que a partir del viernes no querían ver ningún vehículo transitando en las diferentes vías del departamento de Arauca. Estas amenazas se conocen luego que el pasado miércoles la guerrilla del ELN conmemorara los 54 años de existencia en lucha armada donde han bloqueado algunas vías del departamento de Arauca con vehículos atravesados y han dejado banderas grafitis alusivos a esa organización ilegal. El transporte en el departamento de Arauca se encuentra paralizado en un 90% luego de las amenazas de esta guerrilla del ELN en los últimos días en esta región del país.